Este es el gobierno de Lazo, Villavicencio, Tópico y Oto. Como saben que no ganarán las elecciones del 2023, están amenazando a los diferentes alcaldes y con ello tener la administración de la AME Ecuador. No lo lograrán. Las 221 alcaldías deben estar unidas en contra de este miserable gobierno. Gobierno del encuentro que va a reducir 112 millones de dólares de presupuesto para los 221 municipios del Ecuador. Ya basta país, hasta cuándo esta miseria de gobierno le hace daño a nuestra gente. Vamos a ver. Indudablemente nos ata una preocupación grande. En estos días hemos sido testigos de un pronunciamiento a través de un acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Economía y Finanzas donde se nos ha extendido la noticia de que experimentaremos los gobiernos autónomos descentralizados una reducción presupuestaria que afecta directamente al difícil momento económico que estamos viviendo los municipios. Un difícil momento donde tenemos que sortear o sortear ante una emergencia, ante una situación difícil que se nos avecina a un fenómeno del niño que desde ya está generando muchas complicaciones y que siempre hemos tenido limitaciones. En este sentido queremos levantar nuestra voz de descontento pedirle a las autoridades competentes del Gobierno Nacional y particularmente al señor Ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, que se nos otorgue el espacio necesario porque se ha incumplido con los gobiernos de autónomos descentralizados. Primero, no ha habido una acción de socialización, no ha habido una transparencia de la información para poder tomar la decisión. Sabemos y conocemos que esto responde a un acuerdo ministerial, el acuerdo 027, pero también conocemos de pronunciamientos como los de la Procuraduría General del Estado que impide accionar de la forma como están accionando. Mediante un acuerdo del Ministerio de Finanzas se ponen en riesgo los planes y programas para enfrentar el fenómeno del niño. Eso no miran, porque ellos miran el capital antes que el ser humano. Es decir, es gente que vive del capitalismo, de sus recursos, y ahorran para pagar las deudas porque son parte de ellas. En esta ocasión, asumimos muchas emergencias como la que he vivido en mi cantón, como la que hemos vivido, por ejemplo, en Alausí, como la que hoy mismo se está viviendo en Esmeraldas. Vuelvo a insistir, estamos a puertas de un fenómeno del niño que va a demandar, el gobierno se ha pronunciado y nos ha dicho vamos a destinar 300 millones de dólares. Hoy, con este pronunciamiento, nos están reduciendo los gobiernos autónomos descentralizados 122 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene? Si están haciendo uso u objeto de nuestros propios recursos para tratar de atender esta situación. No queremos que queden ofrecimientos, no queremos que queden nada más en incumplimientos. Sabemos que tenemos que levantar la voz en favor del municipalismo y aquí vamos a estar firmes para defender a los 221 gobiernos autónomos municipales. Es que Patricio Maldonado denuncia que el Ministerio de Finanzas busca ejecutar una reducción presupuestaria a todos los gobiernos descentralizados autónomos del país. Expresan su preocupación por este recorte a pocos meses de la llegada del niño. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pedir, lo que estamos pidiendo ahora es pedir al Ministerio de Economía y Finanzas ese acercamiento para que nos pueda transparentar el porqué de las decisiones. Si no podemos tener una explicación que solvente esta acción, por supuesto empezaremos de manera inmediata esta acción de inconstitucionalidad porque así es como nosotros la estamos sintiendo este momento. Acá estamos alcaldes y seguro están de los 34 alcaldes la gran mayoría son alcaldes de municipios pequeños que al parecer un 5% no genera mayor afectación a un presupuesto cuando pasa exactamente lo contrario. Y si hablamos de municipios medianos y grandes hablar de municipios con presupuestos por ejemplo de 200 millones de dólares un 5% ustedes sabrán ya cuantificar esos 10 millones de dólares que tanta falta hacen para poder ser emplazados en el mejoramiento del nivel de vida emplazados a través de obras para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Patricio Maldonado es presidente de la AME Ecuador anticipa que si el Ministerio de Finanzas no transparenta las razones del recorte presupuestario a los GAD presentarán una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo ministerial que reduce sus recursos. ¡Basta Ecuador!